Salud a todos donde quiera que se encuentren, corre diciembre y es el momento de dedicar un video para hacer un recordatorio, para dar un anuncio y además para lanzar la promoción de cierre del año 2017. Por lo que el video del día de hoy está dedicado a la última del año. Se acaba, se termina, no hay más. Participá o quedás afuera. No digas después que no te avisamos. Salud a todos donde quiera que se encuentren. Primero, Díaz Durán, el suscriptor con el nombre Díaz Durán, fue el ganador de la promoción de octubre por la campera térmica de ciclistas sin fronteras. Segundo, promoción de noviembre. La ganadora de la promoción de noviembre por el mayor de ciclistas sin fronteras fue Elena Correa. Elena Correa, ganadora entonces de la promoción del mes de noviembre por el mayor de ciclistas sin fronteras. Tenés que comunicarte con nosotros por este medio, por los comentarios o ya sea mandándonos un mensaje por privado. Felicitaciones entonces para Díaz Durán. Felicitaciones entonces para Elena Correa por haber sido la feliz ganadora del mayor de ciclistas sin fronteras. Diciembre, mes de fiesta, se termina el año. Diciembre, espíritu navideño, nos agarran regalones y vamos a anunciar algo que hace tiempo queríamos anunciar. Allá por el mes de marzo hicimos una encuesta entre todos quienes nos siguen para que en una palabra y solamente en una palabra sintetizaran lo que sienten por la bicicleta y por el ciclismo. La palabra ganadora en aquel momento, que lo recordarán por amplio margen, por muy amplio margen, fue pasión. Pasión fue la palabra. ¿Por qué queríamos saber la palabra? Porque estábamos trabajando ya en la elaboración de estos gorritos de ciclistas sin fronteras que ya están a la venta en la tienda online de Mercado Libre y también en la fanpage de ciclistas sin fronteras en Facebook. ¿Y por qué queríamos la palabra? Porque queríamos poner la palabra que más representa a la mayoría aquí. Ahí está. Pasión. Esto es lo que nos representa, esto es lo que sentimos cada vez que hablamos de la bicicleta o cada vez que hablamos del ciclismo, que es casi la misma cosa. Entonces, por eso, teniendo en cuenta que ya hicimos promoción de... octubre, promoción de noviembre, la promoción de diciembre es entre todos los suscriptores a este canal, entre todos quienes se suscriban, vamos a sortear tres gorritos el 31 de diciembre, tres gorritos de ciclistas sin fronteras con la palabra pasión. Así que, dicho lo dicho bicho, a darle me gusta al video, a suscribirse, a dejar los comentarios abajo, a compartirlo, a darle click a la campanita para que te avise cada vez que publicamos un video de los que no vas a ver en televisión. Con mucha gracia. Quede con Dios, cambio y pueblo.